Listo, muy buenas tardes para todos, estimados profes, vamos a reiniciar entonces a la sesión el día de hoy, a la reunión, perdón, el día de hoy correspondiente a las pruebas nacionales, también también les voy a compartir pantalla. ¿Ustedes están videoavisando mi pantalla, profes? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, ustedes como tal fueron designados para esta maravillosa estrategia de pruebas nacionales, que es la creación de preguntas, con el fin de obviamente actualizarlas en las pruebas correspondientes al nivel inglés B1. En estas obviamente vamos a realizar dependiendo de las partes que ahorita les voy a informar, a explicar, por supuesto. Y bueno, lo primero, lo primero que corresponde es que les voy a compartir esta carpetica. En esta carpetica van a contener, por supuesto, el contenido del libro, ejemplo de las partes. En este, en esta... Un segundo, es que diga esta gente. En esta parte yo les voy a compartir los ejemplos de cada parte. Entonces, aquí también van ustedes a identificar cómo lo pueden hacer ustedes en las preguntas correspondientes. Este es el formato de las preguntas nacionales. Hay un instructivo también de las del diseño de preguntas. Estas están basadas en las, en la SaberPro, por supuesto, tipo inglés. Y ahorita también les voy a explicar. Hay unos modelos de KeditMet que si ustedes a consideración lo pueden, lo quieren usar, lo pueden usar, no hay ningún problema. Pero tenemos en cuenta los temas que hay en el curso B1. Debemos tener en cuenta lo que es los módulos de los contenidos del curso inglés B1. Entonces, estamos hablando de los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en ellos lo que corresponde es mirar los temas que van, que llegan ahí. Entonces, es muy importante tener en cuenta también los temas que hay ahí. Ya también ahorita les voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a mirar lo que es este formato. En este formato, vamos a visualizar lo que es la parte del cronograma. En el cronograma, entonces, tenemos lo que es la actividad responsable, fecha, inicio, fecha de finalización. Ya estamos acá en lo que corresponde a la parte de asignación. Ya hicimos esta parte ya con los directores de curso y ya estamos nosotros en el diseño de preguntas. Cada uno de ustedes va a tener obviamente una parte en este diseño de preguntas y estamos entonces a partir de mañana en la fecha de inicio y la fecha de finalización sería el 22 de octubre, aproximadamente un mes. Entonces, tendríamos un mes para lo que es el diseño de estas preguntas que básicamente están lo máximo que tiene cada docente. Son seis preguntas y lo mínimo que son cuatro preguntas. Entonces, están distribuidos de la siguiente manera. Aquí están los profes correspondientes. Están el profe Rafael Andrés Morales, la profe Lina Marcela, el profe Jennifer Silva, el docente Carlos Gil, la profesora Sonia, la profe Yurla y Caterin Cuenca, la profesora Adriana Carolina López, la profesora Zaita Villana Pérez, el profesor César Andrés Mora, la profesora Marta Lucía Santos y el profesor Johanna Augusto Díaz. Está en lo que es la parte de información de cada uno de ustedes correspondientes. Y aquí miramos la parte de acreditador, en este caso la acreditadora, la profe Luisa, la profe Luisa La Verde, la profe quien va a estar obviamente haciendo un seguimiento a cada una de las preguntas y va a estar dando unas recomendaciones o sugerencias correspondientes a cada una de ellas. Entonces, Luisa, la profe Luisa tiene esa maravillosa labor que corresponde al seguimiento de las preguntas que ustedes vayan realizando. Ustedes, en la medida que ustedes vayan realizando las preguntas, ustedes pueden ir escribiendo en el grupo, indicando que ustedes ya hicieron unas preguntas y ya la profe Luisa pues se encargaría en su en su horario disponible de trabajo. Entonces, ya empieza a hacer la parte de revisión. Muy importante esa parte de acreditador, ya que lo que corresponde a esa parte es la responsabilidad de verificar si las preguntas están bien, si las preguntas están acorde, si la parte del párrafo, el texto, es acorde al sentido de las respuestas de cada opción. Entonces, esta labor es muy importante que pues obviamente la profe Luisa lo hará de una buena manera. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar las partes que ustedes les corresponde. Entonces, aquí el profe Rafael tiene la parte de Luisa, que son seis, ya los demás entonces van a verificar ustedes. Bueno, a mí me corresponde la parte 5, la otra profe parte 2. Ustedes ya van verificando de acuerdo a la línea. Ahí van ustedes a saber qué les corresponde en cada una de ellas. Entonces, es muy importante esta parte. El profe Johan tiene, creo que son cuatro, el listening, la parte 7 y ya ustedes van a verificar qué parte tienen ustedes. ¿Qué es importante acá? Nosotros acá podemos mirar entonces, si por ejemplo, la profe Sonia, miremos acá, la profe Sonia tiene la parte, la parte 7, que son cuatro preguntas. Entonces, aquí yo puedo mirar, ah bueno, aquí me corresponde la parte 7. En este caso, en este caso, son seis, pero entonces la profe tiene cuatro y el profe Johan, creo que tiene dos. Sí, el profe Johan tiene dos, para un total de seis. Entonces, aquí la profe puede verificar el video tutorial de cómo realizar estas preguntas. Toca estar muy atentos a los detalles que nos da cada parte, ¿cierto? Esto es muy importante porque es tipo IPs y entonces debemos mirar de qué compone la parte y cómo nosotros podemos realizarla. Y acá en el instructivo, yo les ajunté un instructivo que me parece muy interesante que ustedes también lo revisen, que ya ahorita también lo vamos a revisar a modo general, para que ustedes empiecen a mirar cómo van a realizar las preguntas correspondientes. Debemos tener en cuenta el objetivo del nivel. Recordemos que estamos en el nivel B1 y este es el objetivo como tal, que pues obviamente está establecido para ese nivel, que es entender una situación comunicativa de acuerdo al contexto. Y bueno, entonces vamos a mirar lo que es la parte del instructivo, que ya está acá. Antes de mirar el instructivo, entonces nosotros podemos mirar en este drive lo que compone el ebook. Entonces, aquí en el ebook pueden ustedes visualizar los temas que están dentro de cada módulo. Entonces, por ejemplo, si en la pregunta de la parte 1 aparece que en las preguntas 10 y 11 se va a basar en el módulo 1, entonces yo voy a verificar ese módulo y yo le doy clic. Y yo puedo escoger cualquier tema que aparezca acá en el módulo 1. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser un pasado, puede ser un phrasal verbs, como ustedes quieran, puede ser algo de supersticiones, pueden hablar un poquito de hábitos, de condicionales. Ustedes pueden escoger el tema que quieran. Ya a partir de ese tema hacen referencia a un texto específico o a lo que compone la parte, que ya ahorita lo vamos a ver. Pero entonces tengan en cuenta que a partir de los temas establecidos en cada módulo, ustedes van a crear las preguntas. En las generalidades, esto es algo muy importante porque nos hablan de las condiciones generales, la retroalimentación, cómo nosotros debemos hacer la retroalimentación. Tengan en cuenta que no es solamente yes, good job o very good. Debemos hacer unas precisiones en esa retroalimentación. Si es correcta, entonces podemos decir great. Si no es correcta, entonces podemos decir think about it, consider this answer. Así lo podemos hacer, que es la parte de distractores, la parte de las llaves, que sería la forma correcta. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo nosotros también vamos a hacer esas retroalimentaciones a la hora de obviamente crear las preguntas. Entonces, por ejemplo, ustedes ya están acá, entonces el profe Rafael tiene estas ocho, bueno, seis, perdón. Tiene aquí seis preguntas. Y el profe Rafael, entonces aquí tiene los, sobre qué yo voy a realizar los audios. Esa parte que son el listing de audio. Entonces tienen que desarrollar la parte teniendo en cuenta los módulos 1 y 2. Entonces yo voy a verificar qué temas están dentro de los módulos 1 y 2 y yo busco audios referentes a los módulos 1 y 2. Entonces, tenemos que tener en cuenta también acá, en las partes de derechos de autor. Entonces sí es importante mirar si yo saqué ese audio, de dónde yo lo saqué y colocar también, por supuesto, esa referencia bibliográfica de ese, de ese audio donde yo lo saqué. Entonces, entonces, por ejemplo, acá lo que es la parte de audios, la parte de videos y partes textos, nosotros lo colocamos en esta parte de material. Aquí ustedes también pueden mirar lo que es audios, sino que aquí lo tenemos porque la parte del listing. Cuando son imágenes, lo podemos colocar dentro de esa misma carpeta que yo les voy a compartir. Aparece acá, aparece acá en esta prueba nacionales y aquí les va a aparecer. Entonces, si es una imagen, entonces ustedes la van a colocar acá. Si es algo de audios, entonces lo colocan acá y pues dicen lecturas, también colocan las lecturas en esta forma. Muy importante, las partes de lectura. Entonces, entonces hacer el de dónde yo saqué esa parte de lectura. Entonces nosotros podemos tomar, tomar textos, podemos tomar textos de algún libro, puede ser inclusive físico, algún libro físico o un libro digital. Ustedes pueden mirar también en internet. Ustedes colocan esa lectura, si es acorde, por supuesto, a los temas establecidos en el módulo que corresponde y colocan la referencia, ¿cierto? Entonces aquí pegan en un archivo Word la lectura y colocan allá abajo la referencia para tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos nuevamente acá. El docente entonces tiene estas seis de listening. Puede aquí, por ejemplo, en un audio puede tener dos preguntas. Dos preguntas puede abarcar los audios, entonces coloca aquí la pregunta como tal de acuerdo al audio. ¿Cierto? Y es muy importante que aparte de los textos que hagamos nosotros de el texto de respuesta, juntemos la retroalimentación, la clave siempre va a ser la A. Es decir que la correcta siempre va a ser la A, ¿cierto? Siempre va a ser la A. Entonces ustedes colocan acá que la respuesta correcta va a ser siempre esta, la A. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ya la B y la C son los distractores. Entonces tener en cuenta esta parte. No tenemos la opción D, sino simplemente tenemos tres opciones. La A, B, C y la correcta siempre va a ser la A. ¿Listo? Bueno, entonces aquí la parte 1. Aquí ya está la propia Marta Lucía. Son solamente cuatro preguntas. Y ya ella va a realizar esta parte pues de acuerdo a lo que corresponde. Ya ahorita voy a mirarles cómo pues van a ser asignados a las partes. Entonces de igual manera, si ustedes bajan, aquí también les va a indicar cómo lo deben realizar, cómo debe ser también la retroalimentación y de qué manera debe estar compuesta la parte. ¿Cierto? Entonces el instructivo también está en cada una de las partes para que ustedes lo tengan en cuenta. De igual manera está la parte 2. Ya están todos y están asignados. La propia Jennifer. La parte 3, Adriana Carolina. La propia Adriana Carolina está en esta parte 3. La parte 4 está la propia Saida y el propia Sergio. La parte 5 está el profesor José. Ah, bueno. Aquí en la parte 5 ya está modificado. No es el propio José. La propia Lina, quien va a estar a cargo de esta. La parte 6 está el profe Carlos. La propia Yusley. La parte 7 está el profe Johan. El profe Sonia. Y listo. Ahí quedamos con todas las partes. Entonces, aquí nosotros entonces podemos visualizar. Es instructivo. Es instructivo. Es importantísimo. Aquí les voy a... Y ya lo abrí. Entonces, aquí el instructivo me indica cómo nosotros debemos hacer las preguntas. Es muy importante. Aquí nos habla un poco de lo que nosotros son las pruebas POC, que son preguntas o pruebas objetivas cerradas. Esto es lo que corresponde, por supuesto, al segundo marco común europeo de referencia. Cómo nosotros identificamos según la... El marco común europeo. En la parte B1 y 2 siempre vamos a manejar lo que es la parte escrita y aquí en la parte audio, escucha. Porque en la parte escrita y aquí no tenemos como tal, sino que son preguntas cerradas, ¿no? Y, pues, bueno, aquí a las de las generalidades, cómo nosotros vamos a realizar la estructura, por supuesto, de cada ítem. También el enunciado, cómo debe presentarse, el enunciado, el enunciado, el enunciado, cómo debe presentarse, el contexto y las opciones de respuesta que siempre es la llamada clave. Y aquí obviamente están las partes que es importante acá, pues aquí ya lo que es la parte de repartir las preguntas, pues ya lo hace el director de curso, ¿no? Entonces aquí esa parte se oye un poco. Que son, consta de siete partes y la parte de listening, por supuesto. Y acá abajo, entonces, aquí podemos mirar lo que corresponde. La parte 1, ¿cómo yo debo realizarla? En esa parte 1 simplemente es hacer un anuncio, ¿cierto? Un aviso. Ustedes ese aviso o anuncio, ustedes lo pueden hacer en PowerPoint. Un cuadro y en ese cuadro, pues ustedes colocan el anuncio que quieren asignar, de acuerdo ya al tema específico de cada módulo, por supuesto. Y colocan las opciones, las posibles respuestas, A, B, C, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que cada, pues cada anuncio presenta una pregunta con tres opciones de respuesta. Siempre la opción correcta va a ser la A, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, las imágenes deben diseñarse una plantilla de PowerPoint, editable, que si el acreditador sugiere correcciones del diseñador, podrá modificarla. Entonces ustedes pueden diseñar esos anuncios, esos avisos, lo pueden usar en PowerPoint y luego lo pasan a formato JPG. La resolución debe ser de 300 píxeles, puesto que al momento de nosotros subirla, esta pregunta al sistema, al campus, pues solamente nos manejamos con 300 píxeles. Si lo manejamos con más de 300, pues posiblemente se vea muy borrosa. Entonces esta parte de JPG, ustedes pueden inclusive mirar en Internet, creo que hay una parte de resolución de píxeles para bajarle la, como el formato de resolución a la imagen. Por eso a que quede el formato estándar de 300 píxeles. Entonces yo les puedo incluir una página donde se puede hacer esta forma. Entonces aquí podemos mirar la parte, seguimos con la parte número 2. Y en la parte número 2, pues se nos habla entonces de realizar la definición de acuerdo al contexto, una palabra y las opciones. Aquí que podemos hacer 3 segmentos, 3 ítems, pueden estar relacionados en un campo semántico. Por ejemplo, en esta parte, todos los 3 ítems están relacionados a deporte. Lo podemos hacer de esa forma, no hay ningún problema. O si ustedes quieren hacer 2 ítems de acuerdo a un campo semántico, no hay ningún problema. O un ítem puede ser un campo semántico, por mí no hay ningún problema. Lo importante es que obviamente esté relacionada la parte con ese campo semántico. Y que las respuestas, pues, estén también acorde a ese campo semántico, ¿no? Entonces aquí el número de preguntas de esa parte lo define el director de curso. Ya están distribuidos, entonces no hay ningún problema por esa parte. Y como les digo, entonces ustedes pueden realizar esa parte de esa forma. Si lo quieren realizar 2 ítems de un campo semántico o 3 ítems de un campo semántico, ya lo que corresponde, no hay ningún problema. Tengan en cuenta, sí, por supuesto, que los temas que se abarcan aquí están basados en los módulos correspondientes que están ya distribuidos en cada parte, ¿no? En la parte número 3 son conversaciones. En esta parte es interesante porque son conversaciones, cada conversación es totalmente diferente. No están unidas en un campo semántico ni nada. Cada conversación tiene su, por decirlo, su independencia. No están relacionadas, entonces son 5 conversaciones. En esta parte creo que son 6, si no estoy mal, son 6 o 4. Son 4 más o menos, dame un segundo aquí en el formato, ¿cuántas tenemos? Parte 3, son 4, no solo 4. Bueno, entonces aquí en esta parte es una conversación. De acuerdo a la conversación hay unas posibles respuestas y siempre la opción A va a ser la respuesta correcta. Y tengan en cuenta que obviamente debemos darle sentido obviamente a las respuestas dependiendo de la pregunta, ¿no? Que pues no sea tan obvio la respuesta y que pues ponga obviamente el estudiante a pensar cuál sería la respuesta correcta, ¿no? No ser tan obvio saca dependiendo de la pregunta que pues esté relacionando. Bueno, en la parte 4, aquí ya hablamos una parte más focalizada en lo que corresponde a la parte de preposiciones. Bueno, aquí el campo semántico puede ser preposiciones, puede ser adverbios, puede ser adjetivos, ¿cierto? Lo que ustedes también consideren en esa categoría gramatical. Es una oración o puede ser una oración compuesta, ¿cierto? Por dos, tres oraciones. Y en esas dos o tres oraciones deben tener dos líneas en blanco. En esas dos líneas en blanco pues obviamente ustedes van a colocar las posibles respuestas a esas dos líneas en blanco que aparecen ahí. Y en esas posibles respuestas pues deben tener una relación. No debe, por supuesto, por ejemplo, si en la primera respuesta está adjetivo, si en la segunda son adverbios, si en la tercera son verbos, pero no hay relación ahí como tal. Tienen que ser relacionadas en el mismo campo semántico. Entonces, si en esas estamos hablando, en esas dos oraciones, podemos abarcar preposiciones. En esas dos oraciones, por ejemplo, unos pre-salvers, también serían interesantes colocarlos ahí. Que pues obviamente puedan obviamente abarcar estas opciones en campo semántico. Entonces, es muy importante esa parte. No deben ser desconectadas las respuestas de una y la otra porque ya, por supuesto, podemos obviar las respuestas y podemos saber a qué opción corresponde a esas oraciones. La respuesta correcta. Entonces, siempre debe tener el mismo campo semántico de lo que vamos nosotros a colocar en esas preguntas, en esas respuestas. En estas también puede ser independientes. Ustedes también pueden tomar algún texto como tal bajado por internet. Usted dice, estas dos oraciones me sirven para esta parte de creación de preguntas. Las pueden colocar siempre tengan en cuenta, por favor, las referencias filográficas al momento de crear esas, al momento de colocar, por supuesto, esa parte del texto. De dónde ustedes sacan esa información. Es muy importante esa parte porque si ustedes no colocan, pues yo les voy a preguntar a ustedes de dónde sacaron esa información y ustedes no saben de dónde la sacaron. Entonces, es importante, si esa parte del texto les sirve, de una vez coloquen la referencia en una hoja para que no se les pierda la información. Entonces, en esta puede ser independiente. Los ítems pueden ser independientes. No significa que uno va a ser igual. Si yo estoy hablando de esa proposición, la siguiente va a ser de proposición. Y por supuesto que no. Pueden ser independientes del campo semántico correspondiente. En la parte 5, ya estamos hablando de los textos más complejos. Entonces, es un párrafo máximo de 50 palabras. Es muy importante tener en cuenta esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos o se hacen párrafos de 100 palabras, de 200 palabras. Y es muy complejo que al momento, obviamente, de verificar y de subir esas preguntas al campus, pues no se puede. ¿Por qué? Porque solamente nos permite, dentro del campus, manejar preguntas de 50 palabras o textos de 50 palabras. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte. Esta parte es más pequeña. Puesto que es un párrafo y a partir de ese párrafo colocamos las posibles opciones de respuesta. Ustedes pueden sacar de ese mismo párrafo, pueden sacar dos preguntas. O si ustedes quieren colocar, profe, no, en este no me alcanza ese párrafo, entonces colocamos otro párrafo, no hay ningún problema. Pero lo importante es que si ustedes pueden darle provecho a un párrafo, pues los hagan dos preguntas ahí de una vez. Para que haya un sentido también semántico en ese párrafo. Bueno. En ese entonces, por supuesto, colocar entonces esta set de dos preguntas. Cada texto puede tener, por supuesto, dos preguntas. Si ustedes ven que el párrafo no da para dos preguntas, entonces no hay ningún problema. Dejen solo una para ese cambio. En la parte seis, es un texto más largo. Puede tener, obviamente, los tres párrafos de 50 palabras. Tengan en cuenta que cada párrafo debe tener 50 palabras. No se debe pasar de ahí. Es decir, que los tres párrafos me dé 150 palabras. Tengan en cuenta que es un texto expositivo, informativo o argumentativo. Por favor, tengan en cuenta esta parte. Porque muchas veces lo que hacen es descriptivo o que muchas veces colocan son script de conversaciones. Eso no es permitido y no se establece en la parte correspondiente. No necesitamos conversaciones como tal. Si no son textos que sean expositivos o informativos o argumentativos. Y aquí, entonces, las preguntas como tal de ese texto, pues, van a indagar lo que es la parte de aspectos literales dentro del texto. Pero se muestran las opciones de paráfrases. Tengan en cuenta esa parte. No debemos nosotros dejar la parte textual dentro de la pregunta, sino que hacemos un paráfraseo en ella. Y aquí, pues, podemos, entonces, adaptar la... Si los textos son muy largos, pues, entonces, cortémoslos donde nosotros podemos, pues, cortar. Entonces, dicen, pues, creo que hay un texto de 200 palabras y cada párrafo tiene 70, 80 palabras. Entonces, adaptemos ese párrafo para que quede 50 palabras exactas en ese párrafo. Podemos diseñar, entonces, a partir, yo creo que también aquí, a partir de ese párrafo, de ese texto, podemos diseñar, entonces, tres preguntas a cada una de estas. Pues, para que no quede tan, tan complejo que solamente utilicemos ese párrafo para que podamos, entonces, realizar las preguntas correspondientes. Bueno, y en la parte 7, que es la última parte, nos habla sobre también de un texto. Y en esta va lo que es la parte del léxico. En esta, si es más, un trabajo más laborioso, un trabajo más complejo, porque en esta podemos nosotros abarcar campos, tres campos gramaticales. Tengan en cuenta que son solo tres opciones. Aquí me aparece cuatro, pero tengan en cuenta que son solo tres opciones de respuesta. Es importante acá en esta parte 7, y debemos tener muy en cuenta la parte gramatical. Entonces, corresponde a cada columna lo que define. Entonces, si en la columna, en la última columna puede ser adverbios, en la anterior puede ser verbo, si en la otra puede ser adjetivo. Entonces, fíjense muy bien las respuestas. Entonces, la respuesta correspondiente, la A, tiene que tener un adjetivo, un verbo o un adverbio. La siguiente respuesta, igual, tiene que tener un adjetivo, un verbo y un adverbio. De esa forma, ¿cierto? De esa forma, de ese mismo orden, claro está que el campo semántico puede variar. Entonces, no puede ser un verbo, sino un phrase adverso. O yo no quiero colocar adjetivo, sino un condicional. Entonces, ahí podemos variar el campo semántico. No quiere decir que sean las mismas tres, que adjetivos, verbo, o sea, ustedes pueden cambiarlo, no hay ningún problema. Pero debe tener una relación semántica, obviamente. Teniendo en cuenta las columnas en cada una de ellas. Debemos agruparlas según la categoría. Entonces, ¿qué categoría corresponde esa columna, cierto? De respuestas. Tengan en cuenta esa parte. Igual, entonces, el texto, en este caso, debe tener una extensión no superior a 40 palabras. No es 50, sino en este caso es de 40. Lo adaptan el párrafo y allí, pues, colocan ustedes, bueno, este texto me puede servir para esta parte. Tengan en cuenta, como les dije, todas las partes deben tener en cuenta lo que son las partes de temas de los módulos. Entonces, ya explicando esto, vuelvo nuevamente acá. Ah, cerré por parte. Entonces, si por ejemplo la profe Jennifer me dice entonces que en esta parte debe mirar y verificar los módulos 1 y 2. Y en las siguientes tres preguntas puede verificar los módulos 3 y 4. Así van a estar cada uno de ustedes. La profe Adriana tiene los módulos 2 y 3 para estas dos preguntas. Y en las otras dos preguntas están los módulos 4 y 5. Entonces, deben tener muy en cuenta los temas que están dentro de los módulos para así, obviamente, crear, pues, las preguntas correspondientes. Si es una, si es un anuncio, si es un audio o si es un texto o simplemente son dos oraciones. Ya dependiendo de cada una de las partes correspondientes. ¿Qué se me olvidó decir? Listo. Creo que no, no sé, no me salto ninguna de las partes. Creo que ya les expliqué todo. Aquí la parte del cronamo es muy importante tener en cuenta, pues, que estamos hasta el 22 de octubre para realizar esta tarea importante. Yo les voy a estar, obviamente, pues, haciendo un recordatorio. No quiere decir que, pues, sea canción en esto, sino que les voy a hacer un recordatorio cada 15 días, pues, indicándoles que, pues, tenemos que realizar, por supuesto, esta labor. Ya cada uno de ustedes, pues, tienen las partes correspondientes. Ya ahorita les voy a, en un momento les voy a compartir la carpeta. La carpeta, pues, entonces, nuevamente contiene esto. Aquí ustedes pueden ir archivando los, como les dije anteriormente, los audio, imágenes o lecturas. Que debemos tener en cuenta en la hora de nosotros archivar acá el audio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si es un audio, voy al audio. Entonces, por ejemplo, el profe Rafael, el audio, entonces hizo estas dos preguntas y estas dos preguntas van relacionadas a un solo audio. Entonces, el profe sube ese audio acá y le va a colocar el nombre del archivo correspondiente al número de pregunta. Entonces, el, por ejemplo, en ese audio corresponde a la pregunta 1 y 2. Entonces, coloca P1, P, y un bajo 1, y un bajo 2. Ya se sabe que ese audio corresponde a la pregunta 1 y 2. Igual, igual de esta forma. Entonces, el profe dejó solamente esta, esta pregunta, un audio. Entonces, coloca el nombre del audio, P3. Y así va realizando las demás, ¿no? Muy importante esta parte de anexo. Ahora, si son imágenes, igual. Por ejemplo, la imagen acá. De la profe Marta. Entonces, tiene imágenes. Sí, estas son de imágenes. Entonces, la imagen. La imagen corresponde a la P9. Cada uno. Aquí serían cuatro imágenes, ¿no? Entonces, coloca la profe, guarda aquí el archivo. Poco imagen y coloca P9. Haciendo referencia a que esa imagen es a la pregunta 9. ¿Listo? Tengan en cuenta también esa parte. Y lo demás, entonces, si son textos, entonces, ubican acá. Colocan el Word. Y hacen referencia a las preguntas que aparecen en ese Word. Entonces, voy nuevamente acá. Digo que la parte, creo que la parte 6. Esta parte que es más extensa los párrafos. Entonces, coloca el párrafo acá. En un Word. Puedo abrir un Word. Copio el párrafo. Coloco ahí el enlace. Y voy acá y pego el archivo. Indicando el nombre correspondiente. La P37 y P38. Supongamos. Ese mismo archivo. Ese mismo texto. Está abarcando la pregunta 37 y 38. Con la referencia. Tengan en cuenta que si ustedes van a sacar algún texto. Alguna parte de texto, ya sea físico o ya sea digital. Deben colocar la referencia. Para las partes que son, por ejemplo, son oraciones. Y ustedes lo tomaron de un archivo. Entonces, colocan aquí la oración. Y pegan en el. Ahí pueden colocar. Si quieren, pegan en el enlace correspondiente. Sin necesidad de abrir un archivo Word y colocar. Ustedes colocan ahí las oraciones. Y colocan referencia de. Y colocan ahí la referencia correspondiente. Bueno. Entonces, nuevamente acá. Yo les comparto. También dentro de ese. Dentro de esa carpeta. Yo les comparto los ejemplos. Entonces, ustedes aquí pueden ver los ejemplos. Y esos ejemplos están muy claros. Ejemplo de listening. ¿Cómo lo pueden hacer? En la parte 1 del ejemplo. ¿Cómo lo pueden hacer? Parte 2. ¿Cómo pueden realizar ustedes el ejemplo? El ejemplo. Parte 3 igual. Parte 4 igual. La parte 5. La parte 6. Parte 7. Entonces, ahí están los ejemplos también. Ustedes pueden verificar los ejemplos. ¿Cómo ustedes lo pueden realizar? ¿De qué manera? Y de igual manera. Regalar rentas. Y. Voy a cerrar estas partes. Que no me dejo. Y aquí, pues. Nuevamente. Lo que yo les expliqué anteriormente. Ustedes lo pueden verificar acá. Listo, profe. No sé si tienen preguntas al respecto. Profe Carlos, ¿tú ya nos compartiste el material o todavía no? No. No lo he compartido aún. Ya les voy a compartir todo este material. Ya se los comparto ahorita por el. Por el correo. Ah, por el grupo. Sí, se los voy a compartir por el grupo. Sí, esto puede ser por el grupo. No hay ningún problema. Ya se los comparto por el grupo. La grabación también, porque igual aquí hay mucha información. Yo creo que. Mientras. Al ir haciendo. Como que se pueden olvidar cositas. Sí, no hay ningún problema. Yo les comparto también la grabación. Les comparto, por supuesto. Este. Esta carpeta Drive. Sí, claro. Todo lo que es. La parte de información. Y listo, profes. No hay ningún problema. Pues tenemos aproximadamente un mes. Corresponde según cronograma. Tenemos hasta el 22 de octubre. Y pues hay que ir realizándolo poco a poco. Traté en lo más posible de hacer la distribución. Pues para que quede más equitativamente. Sin embargo, en algunas, pues. En algunas partes, pues son de dos ítems. Entonces los dejé algunos que son solamente tres profes que están de seis. El resto están de cuatro. Y pues que la profe. La profe Luisa. Que pues está ahorita. Está prácticamente la mano derecha. Ahí en una. En estas preguntas. Que es la acreditadora. No sé si alguien más tiene preguntas. Gracias. Listo, profes. Entonces les voy a enviar la. Esta carpetica. Les voy a enviar, por supuesto, la grabación. Y pues bueno. Esperemos que los profes que no pudieron ingresar. Pues. Puedan escuchar la grabación. Puedan ver la grabación. Por supuesto. Y estaré atento a cualquier duda inquietud que ustedes tengan. Obviamente referente a estas pruebas. Nacionales. Si ustedes sin ninguna duda. Pues yo voy a estar ahí atento. Y también la profe. Luisa estará atento a lo que corresponde a la parte de seguimiento. Y por supuesto de. Sugerencias en. En cada uno de los. Ah, bueno. Algo que se me olvidó. En la parte, por ejemplo. En cada una de las partes. Ustedes pueden visualizar. Cuando les diga. Por ejemplo, la profe Luisa. Yo ya realicé en la parte uno. Sugerencias. Donde las puedo ver. Acá. Bueno, aquí. Aquí ustedes pueden ver la. Aquí me olvidó el nombre. Profe Luisa. Aquí ustedes pueden ver. Las comentarios de la profe. Y ya después la confirmación. Entonces. Ustedes en el grupo pueden decir. Ya hice corrección. Y ya. Aquí nosotros damos el ok. O el aval correspondiente. A las correcciones. Que ya genere la profe Luisa. Entonces. Para que tengan en cuenta esa parte. Si hay correcciones. Por hacer. Entonces. Ustedes. Lo van a visualizar. Acá nos dice. El comentario. Listo. Profes. Eso es todo. No. No les quito más tiempo. La profe Marta. Tiene la manita levantada. Sí. La profe. Profe. Ay. Qué buenas tardes. Cuéntame. Sí, señor. Yo ya había participado. Veo nomás. En la elaboración de preguntas. Y lo más importante. Y es una vez nos empiecen a hacer. Es una recomendación. Una vez nos empiecen a hacer. La retroalimentación. Inmediatamente. Hacer los cambios. Porque a veces. Digamos. Las correcciones. Toman más tiempo. Que la elaboración. De la misma pregunta. Ya por experiencia. Digamos. Tengo en cuenta. Tener en cuenta eso. Porque no dice. Así es. Pues la hago. Pero lo que pasa. Es que el tiempo. Empieza a correr. Y son muy específicos. En la. En la. Digamos. En las retroalimentaciones. Que hacen de las preguntas. Entonces. Nos dicen. Esto está bien. Pero esto está mal. Los ítems. De aprobación. O de. De guía. Para el estudiante. Eso toma tiempo. Porque toca volver al texto. Volver a mirar. Como la manera. Y eso es bastante. Digamos. Toma un tiempito. Entonces. Por eso es importante. Como estar muy encima. De la retroalimentación. De igual manera. Pues yo le recomiendo. A la profe Luisa. Que cuando haga alguna. Sugerencia. O retroalimentación. O comentarios. De las preguntas. Pues indicarlo inmediatamente. En el grupo. Indicar. Pues supuesto. Que. Sobre qué. Recomendaciones. Hiciste. O comentarios. Respecto. A qué pregunta. Para que ya el profe. Este atento. Y pueda realizarlo. De forma inmediata. Eso sí. Tienes. Muchísima razón. Profe. Marta. El hecho. Que pues. Se hagan las retroalimentaciones. Realizarlas inmediatamente. Puesto que después. Se nos olvida. Y cuando ya estemos. A las puertas. De cierre. De la fecha. Entonces. Estamos corriendo. Con esto. Entonces. Muy importante. Esta parte. Sí. Yo también quería. Como. Decirle a mis compañeros. Eso. Pues. Teniendo en cuenta. Que hay que entregar. Por parte de. Acreditadores. El 18 de noviembre. Más tardar. Ah no. Mentira. Es el 5 de noviembre. Entonces. Pues. Para que no dejemos. Para el último momento. Digamos. Para el 22 de octubre. Estar subiendo. Las preguntas. Yo soy súper organizada. Entonces. Si ustedes me dicen. Profe. Ya hice. Las preguntas. De tal cosa. Hasta ese mismo día. Les puedo revisar. Y con eso. Van saliendo ustedes. De trabajo. Y también. Voy saliendo. Yo también. De trabajo. Yo soy docente. Hora cátedra. Entonces. El tiempo que tengo. Es súper. Súper limitado. Pero. Tan pronto. Ustedes. Lo hagan. Me avisen. Y yo. Ese mismo día. Trato de darles. La retroalimentación. Para que. Nos colaboremos. Yo les colaboro a ustedes. Ustedes me colaboren a mí. Con aquello del tiempo. Gracias. Mis profes. Gracias a ti. Muy importante. Sí. Pues tenemos nosotros. Hasta el 22. Sin embargo. Pues hay unas fechas. Por supuesto. Lo que es la parte de ajustes. ¿Qué podemos nosotros? Pues suprimir esa parte. Y que no tengamos. Tanta responsabilidad. Ya después de noviembre. Y es que pues. Si nosotros hacemos. Juiciosamente ahorita. En estas fechas. Y ya la profe. Nos haga también las sugerencias. Pues que ya aquí el 22. Ya estemos ok. Y ya. Pues nosotros. Ya podamos estar más tranquilos. Pues con esa responsabilidad. Que tenemos. Muy importante esa parte. Dejemos. Dejemos ok. En este mes. Un mes prácticamente. Para que esté ya todo listo. Y pues no tengamos también después. Pues en noviembre. Hasta el 15. Esperar también. Hacer correcciones. Que ya. Pues por supuesto. Ya se pudieron haber realizado. ¿No? Entonces. Dejémoslo. Ya listo. Para hasta el 22. Para que tengamos nosotros ya. Pues. Resuelta esta parte. De las pruebas nacionales. Y pues ya nos dediquemos. A lo que es lo referente al curso. ¿No? Puesto que ya después. Más adelante. Nos vamos a estar un poquito. Más apretaditos. Correspondientes a las. Retoalimentaciones. Y pues. Al seguimiento de foros. Que es. Un poco más. Apretado más adelante. Y los profes. La profe Marta y la profe Luisa. Ya saben cómo es. La movida. Más. Más adelante. Lo que. Corresponde calificar. Y hacer seguimiento de foros. No sé si alguien más tiene preguntas. Listo. Listo profesor. Entonces. Voy a terminar la grabación. Les agradezco mucho. Por haber pues. Estaba en esta reunión. Sé que tenemos muchas responsabilidades. Y este es un espacio pues. Que se dio con el ánimo. Obviamente. De explicarles a ustedes. Cómo vamos a. A realizar las. Estas preguntas. Que son realmente muy importantes. Para el proceso formativo. Del nivel. Puesto que pues. Obviamente. Estas van a estar. Conectadas a lo que. La parte del examen final. Hay unas también. Que van a estar ligadas. A. A la prueba. Del TACS 1. Hay unas que están. Van a estar en el TACS 1. Entonces. Todo esto también. Se percuta en lo demás. No sé si. Sí. Profe Sergio. Si quieres. Puedes hablar. Por ejemplo. Si tú quieres. Crear las oraciones. O el texto. No hay ningún problema. O sea. Si tú dices. Bueno. Yo voy a crear el texto. Dependiendo del tema. Si son condicionales. Entonces. Voy a crear un texto. De condicionales. No hay ningún problema. En la creación de estas. Ustedes lo pueden crear. O pueden. Tomar referencia. Algún texto. Que ustedes puedan. Bajarlo a internet. Buscarlo por internet. O. Como les dije anteriormente. O un libro físico. También. Eso no hay ningún problema. Ustedes dicen. Bueno. Este libro físico. Me sirve. Esta pequeña parte de texto. Lo puedo aplicar. A la pregunta. Entonces. Ustedes pueden crearlas. No hay ningún problema. Ustedes quieren crear. Un párrafo. Quieren crear las oraciones. Correspondientes. No hay ningún problema. Eso sí. Es muy importante. Tener en cuenta. Que. Si es de autonomía. Propia. Pues ustedes coloquen ahí. Es creado. Por ustedes mismos. Cierto. Y si es de referencia. Pues colocar. Obviamente. La referencia correspondiente. Listo. Profes. No sé si alguien más. Siene ninguna pregunta. La. Agradecer. Por acá. Por acá. Bueno. Bueno. Agradezco. A los profes. Que están. En la reunión. Profe. La profe Adriana. Lina. Profe Luisa. Profe Marta. La profe Rafael. Profe Sergio. Y la profe Sonia. Vamos por finalizar la reunión. Entonces. Voy a dejar. Grabado. Y ya. A un. En unos cinco minutos. Les envío. El enlace correspondiente. Las. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Gracias. Profe. Gracias. Buen día. Buen día.